hola qué tal chicos y chicas espero que estén bastante bien y bienvenidos bienvenidos a una serie nueva chicos una serie nueva que se llama cold craft esta serie chicos es la voy a hacer con varios youtubers es como si estuvieran viendo varias series como no sé varias varias series así como que masivas de youtubers es algo así parecido no sé como survilán cosas así por el estilo no este es una serie entre youtubers muy o sea pequeños en el sentido de que pues tienen un poquito de 400 500 600 suscriptores unos tienen 300 y más que nada pues este me invitaron me invitaron este a ser parte de ser parte de esta pequeña serie chicos vamos a ver cómo cómo nos va en esa pequeña serie la serie la voy a subir una vez a la semana chicos este y si es posible pues dos vídeos a la semana pero lo voy a tratar de subir un vídeo a la semana chicos también chicos va a estar en mi aiko si va a estar sama y de hecho ya me puse de acuerdo con ella ella va a grabar sus episodios aparte vale va a estar grabando sus episodios aparte chicos entonces para que no sé para que para que no digan a que por qué no vas a grabar con ella así típicos perros que siempre soy cuando estoy grabando siempre están ladrando o siempre están huyando o sea si no sale un ladrido de un perro mío no es un gameplay mío chicos es algo como que ya me está distinguiendo de los gameplay de hecho todos los gameplays están ladrando mis perros pero bueno chicos como les comento basta van 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 va a estar en mi aiko si va a estar en mi aiko en la en la serie si ya está totalmente confirmado les voy a les voy a comentar no bueno no puedo golpear a los integrantes no los puedo matar o sea si de que los puedo golpear los puedo golpear pero llegar al grado de matarlos no se puede se puede ser pues va a haber trolleos y va a haber trolleos en en esta pequeña serie pero trolleos pasivos en el sentido de que mira esto bla 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 te engañe no 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 voy a poder destruir casas porque si llego a destruir alguna casa este la tengo que reconstruir tal como está la cara tal como estaba su casa de mi de mi compañero no o del youtuber con el que con el que le voy a hacer el tro el troll vale este entonces eso es una ventaja a mi favor porque yo saben que soy bien nube en la serie en minecraft entonces es es algo que me me va a facilitar un poco facilitar un poquito poquito esto este realmente pues es una serie sin mods es una serie como que a la a la a la a lo yolo entonces esto me va a facilitar ya tengo ya tengo la ya tengo el área donde donde voy a vivir con sama y chicos este lo recuerden este ella va a tener sus episodios episodio 1 yo voy a tener mi episodio 1 entonces este 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 video sería el episodio número 1 de cold craft para que para que lo disfruten chicos y pues bueno vamos a allá chicos ok por acá hay hay un creeper este muere 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 zombie entonces de noche se ve muy bonito vean lo tengo en detallado y me va bastante bien chicos entonces ok de hecho el lugar donde vamos nos vamos a quedar sama y yo va a ser debajo bueno creo que sí en el agua en el agua para dos si es un es un área que está de este lado si no me recuerdo o no creo que me aleje creo que pudo va a poner barra home este entonces la casa va a ser compartida con sama y entonces ese es mi punto bueno mi favor porque realmente pues va cada vez que ella quiera grabar pues a lo mejor me la puedo encontrar por aquí este y cositas y luego si si va a estar a veces en unos vídeos este unos vídeos aquí conmigo chicos y pues a veces no vale en este caso pues no 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 está ella entonces voy a poner barra home entonces se van a preguntar si para dónde vas pues bueno voy para lo que viene siendo la parte de abajo porque sama y yo decidimos decidimos construir aquí la casa pero creo que lo primordial sería hacer ir a ir a minar si tendríamos que ir a minar chicos para este crear nuestra nuestra casa aquí entonces vamos a hacer aquí un margen aquí de de esto para que no tengamos ningún problema entonces de todos modos ama y va a estar este arreglando la casa en sus episodios ok me estoy muriendo me estoy muriendo de ok va a ser un poquito complicado si señores es un poco complicado hacer una casa una casa debajo del agua no lo niego si va a estar si va a estar complicado muy muy complicado sinceramente muy muy complicado esto entonces lo primordial sería cerrar todo esto ok 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 me ahogo ok perfecto y lo implicado va a ser esto y lo complicado va a ser esto y lo complicado va a ser esto ok 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 perfecto vale vale colocamos seguimos colocando colocando ok ok perfecto aquí colocamos por acá y tendríamos que hacer en un futuro sinceramente bueno la casa sinceramente la vamos a agrandar más pero esto sería como que una base más para que para que se hagan una pequeña idea de como va a quedar la casa ok te ahogaste ok más o menos va a quedar va a quedar así ok ok apúrate FIBE que te ahogas a ver donde estás ok si va a ser un poco complicado hacer una casa aquí entonces entonces si ven cositas así pues ya lo ya lo hice de hecho al principio nos dieron un set un kit para que no tuviéramos ningún problema ok estás ahogando FIBE para que no para que no tuvieran ningún problema este al al minar o cosas así ¿no? para hacerlo más más rápido entonces vamos a colocar este por acá ese ahorita lo quito vale vale ok de hecho los youtubers que van a estar presentes chicos van a los voy a poner en la parte de la descripción este los voy a poner en la parte de la descripción chicos vamos a colocar así más o menos para que alumbre más que nada pues porque quiero hacer este antorchas 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 quiero hacer antorchas este que nos van a facilitar un poquito este esto vale ok carbón vegetal perfecto nos va a facilitar un poquito esto realmente tengo que ir por comida porque voy a morir no es lo que quiero chicos entonces apúrate ok baja aquí y colócate este acá ok de hecho tengo que voy a tener que quitar toda el agua que está aquí no sé ni cómo le voy a hacer me ahogo me ahogo me ahogo ay dios mío un corazón dios mío un corazón y esto no me agrada nada chicos a ver no la bota ok vale vale perfectirillo que si me llevo a ahogar que si me llevo a ahogar me muero entonces no quiero que haya la primera muerte en la serie entonces de alguna u otra forma tiene que salir el agua vale entonces de alguna u otra forma tiene que salir el agua no sé cómo le vaya a hacer para que salga vale pero de alguna u otra forma tiene que salir el agua estamos conscientes a ver a ver a ver colócate de acá ese es el plan de cómo salir cómo que salga el agua a ver para que desaparezca rápido el agua voy a tener que tapar todo esto vale para que no haya ningún problema voy a tener que tapar todo esto donde hay agua y que no caiga vale perfecto ya está colócate ahí las puertas estas ya no nos cierran no 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 que pendejo ok de diferente manera no hay ningún problema bueno ahí si faltó agua pero al acabar esto chicos creo que nos vamos a ir ok nos vamos a ir por comida porque sinceramente es muy complicado sobrevivir sin comida como que los vamos haciendo Samaí y yo lo estamos haciendo un poquito a lo hardcore ¿cuánto? creo que está ahí vamos a ver creo que es un poquito no 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 es un poquito no es un poquito ok perfecto 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 ya no hay ya no hay ningún problema en ese sentido de ok creo que me faltó un cubito ok creo que ahí se tapa ok no ok perfecto ya tenemos nuestra nuestra primera casa que va a ser aquí chicos vale entonces vamos a colocar esto aquí esto ahí bueno más o menos así Samaí ya creo que en su episodio pues le va a seguir avanzando la casa eso es claro pero más que nada pues queríamos quería algo así para el momento de 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 estar este ¿cómo se llama? y debajo del agua pues entrar por 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 aquí ¿no? no hayan no haya ningún problema de hecho también el piso lo vamos a cambiar típicos perros que si no es un gameplay mío lo vuelvo a repetir no es un gameplay Dios mío ok lo primordial es saber cómo salir lo que me tanteo que abajo no creo que haya agua ok vámonos por acá ok si hay agua colócate ahí Dios mío tengo nomás un corazón a ver creo que así lo voy a dejar vale 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 tenemos que ir por comida chicos me urge que ir por comida en serio me urge que por comida porque no sinceramente no sé hasta qué capa esté la la isla entonces vamos a ir subiendo poco a poco vamos por acá espero no toparme agua espero no toparme agua a ver a ver que hay más arriba ok sabes que voy a hacer unas escaleras aquí perfecto creo que si voy a hacer unas escaleras chicos que hice ah hice palitos ok pensaba que había hecho había hecho botones que no manches hice botones no te pases ok colócate aquí creo que nada más ay Dios mío Dios mío Dios mío chicos realmente se está poniendo muy muy interesante este sé que nomás estoy haciendo esto es algo así como que esencial primordial entonces ya con el tiempo pues bueno yo voy a estar este buscando minerales cosas así por el estilo ok de este lado ok perfecto aquí nos quedaría bastante bien la subida por el momento no estamos tan lejos de hecho de hecho de hecho de hecho de hecho necesito comida este estaría bien matar no 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 te creas ni estaría bien chavo creo que me robaré esto porque nadie lo reclama necesito comida en serio necesito comida y no creo encontrarla ya Dios mío saben que chicos vamos a ir vamos 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 de regreso ni supe por donde salí oh ya vi ya vi ok no tengo en serio no tengo nada de comida no tengo que entrar a mi a mi casa pero ese esqueleto si me da si me da si me da me muero si me da me muero ok perfecto acabo de morir acabo de morir chicos la primera muerte Dios mío porque era 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 evidente que tenía que morir en serio la primera muerte Dios mío pero porque está de noche no puede ser posible lo primordial es ir por mis cosas de nuevo pero ¿en dónde quedé? ¿dónde quedé? ¿dónde me morí? no ahí vi un pinche zombie ¿dónde me morí? estaría padre que me dijera ¿dónde me morí? no me digas que desaparecen mis cosas ¿es en serio? no me mientas no me mientas ah no te pases de listo que ole que ole que ole ah no te pases de listo desaparecen mis cosas fuck creo que sí desaparecen mis cosas ah no acá están ok ok primera muerte chicos no pasa nada ok ok pero necesitamos alimentos chicos es en serio estaría padre tener el race mini maps venga tu madre en serio a ver por menos carne de zombie es muy buena es muy buena la carne de zombie ok ¿dónde está zombie? venga sobreviviendo sobreviviendo ok ok tengo carne de zombie pero ¿saben qué chicos? se me hace que en el otro episodio si voy a tener que instalar el race mini maps para no para no perder nada aquí chicos que bárbaro estás ¿dónde estás? como dice Rex tengo más tritario abajo puños quítese ok voy a tener que hacer más o menos 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 este aquí unos cofres que realmente voy a dejar mis cosas creo que me haré otro cofre ya con el tiempo pues este estaría estaremos agrandando aquí Samaí y yo estaremos agrandando este préstame esto y esto creo que estaría bien bueno lo primordial es que la comida chicos y una cama vale este una cama bueno al menos ya es de día voy a ver si 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 a ver aquí lo voy a poner mejor más rápido a ver set home ok perfecto ahí está mejor y ya más o menos sé que sé que está sé que ahí está la la bajada no ok al menos un cerdito perfecto de algo nada a ver señor cerdo venga venga con su modo FIBE por ahí vi escuché y vi otro cerdo que anda por acá ok de hecho acá está el spawn ok eso es que deja min deja talo porque va a ser muy esencial todo esto creo que por acá ay dios mio tenía pensado bajar pero no 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 tenía pensado bajar sabes que mejor nos vamos a la casa no está tan aquí no 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 te creas no te creas no vayas no vayas FIBE no vayas lo primordial es estar buscando mucho alimento chicos mucho 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 alimento estoy cerca de mi casa vale luego si lo esencial es este no 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 irme tan lejos de la casa porque si no mueres FIBE y uff está super noob con esto a ver es que necesito necesito ir agrandando las cosas y mi pregunta es cómo hacerlo necesitaría irme afuera talar mucha madera y estar agrandando para los lados o sea hacia allá vale agrandar todo hacia allá tener más espacio este para no tener ningún problema ya saben cómo porque tengo el carbón aquí vegetal ok perfecto ay dios mío vamos a necesitar demasiado carbón aquí tengo comida yo muriéndome de hambre menos para curarnos a ver chicos ok bueno chicos aquí vamos a dejar este pequeño episodio porque ya son como que ya van bueno ya van 28 minutos entonces no quiero no quiero hacer no quiero hacerlo muy 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 largo el 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 video entonces espero que les guste recuerden recuerden este suscribirse al canal y a todos los canales que van a estar en la parte de la descripción y pues bueno chicos nos vemos hasta la próxima bye vamos yo le voy a estar avanzando detrás de cámara chicos para que no se asusten yo no puedo tener este game mode no no puedo este game mode para que ah lo estás haciendo en creativo no tengo vale no lo puedo hacer en modo creativo nada de eso entonces lo voy a estar avanzando detrás de cámaras pero bueno chicos espero que les haya gustado este pequeño video y nos vemos hasta la próxima bye se despide su amigo fue el flaco bye ay cabrón bye hasta la próxima chau